Muy buenos días, tal como ha sido el tema principal de este foro que nos ha convocado esta semana, el tema de seguridad del paciente con enfoque en la excelencia clínica sigue estando en la agenda del día del Ministerio de Salud y Protección Social y hoy quiero que revisemos ese panorama nacional, qué ha logrado el Ministerio, cómo se han venido comprometiendo los diferentes actores de la salud en la implementación del programa de seguridad del paciente, pero también quiero contarles qué viene a futuro, porque vienen cambios que seguramente llevarán a nuestros prestadores, pero también a los aseguradores y demás actores a fortalecer lo que se ha venido realizando en este programa de seguridad del paciente. Quiero empezar refiriéndome a las experiencias latinoamericanas, pero haciendo énfasis en que Colombia ha sido de los países de Latinoamérica con mayores avances en seguridad del paciente desde el año 2006-2007 en que empezamos a promulgar normatividad, pero quisiera revisar con ustedes esas experiencias latinoamericanas en donde, por ejemplo, Colombia cuenta con esto que ustedes conocen como la política, los lineamientos de la política nacional de seguridad del paciente. México ha venido trabajando en la cruzada mexicana por la calidad, también formando multiplicadores, fortaleciendo el sistema de reporte voluntario y hoy tenemos a disposición de Latinoamérica los resultados del estudio IBEAS, más adelante vamos a puntualizar en ellos, en donde participaron cinco países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Tal como se ha venido mencionando a lo largo de estos días de este encuentro, Colombia se ha unido a esas iniciativas colaborativas con el IGI, con el Consorcio Latinoamericano de Innovación, Calidad y Seguridad, que ayer los que estuvieron en esa campaña de adiós a las bacteremias, pues Colombia se adhiere muy fuerte con esta campaña de fortalecimiento de la higiene de manos. Y también la Organización Panamericana de la Salud ha venido impulsando estas asociaciones colaborativas para fortalecer esos desarrollos en seguridad del paciente. Ayer en uno de los talleres que tuvimos entregamos a los participantes el software que a través de la OPS nos ha entregado para facilitar la notificación de los eventos adversos. Y hay otras experiencias de varios países de las que nos hemos venido valiendo para avanzar en la seguridad del paciente. Pero quiero que nos centremos en Colombia. ¿Qué ha habido aquí en el país? Pues una gran motivación en avanzar, en mejorar la gestión clínica segura. Hoy contamos desde ya hace unos buenos años con los lineamientos de política para la seguridad del paciente. Esos lineamientos son la carta de navegación en seguridad de pacientes. Quiero recordar que es justamente en estos lineamientos de política en donde se ha establecido la taxonomía de seguridad del paciente para el país. Y se ha dado introducción a todo lo que es la construcción de las políticas de seguridad institucional. Ha habido un avance que también se mencionó en una de las reuniones y es que en Colombia se estableció como requisitos de puerta de entrada para quienes se postulen a la acreditación un avance muy importante en seguridad del paciente. Esto quiere decir que desde un inicio para el tema de la acreditación con niveles superiores de calidad ha estado presente la seguridad del paciente. Pero más adelante les comentaré que no queremos solo quedarnos en acreditación exigible de cara a la seguridad del paciente, sino les comentaré avances que vamos a tener en este tema. Se han venido entonces trabajando y fortaleciendo mucho el tema de la seguridad del paciente con estas 24 instituciones acreditadas y contamos con herramientas importantes. Hoy quiero revisarlas para que ustedes se aprovechen mucho más de ellas. Quisiéramos que esa consulta de estas herramientas a través del observatorio de calidad fuera más abundante, más frecuente, las utilizaran más. Y el ministerio ha venido capacitando multiplicadores, más de 500 personas en el país. Hoy son multiplicadores de la seguridad del paciente. Entonces ya les decía que en estos dos lineamientos de la política de seguridad del paciente está la terminología, creo que ya día a día se ha podido avanzar más en su uso, en su conocimiento, en la sensibilización de esta terminología en el país. Y ha sido de gran apoyo tener los resultados del proyecto IBEAS porque todas las referencias que hacíamos en seguridad del paciente eran basadas en estudios de Norteamérica o de Europa y hacía falta tener una medición regional que nos permitiera saber cómo estamos en el tema de seguridad del paciente. Como herramientas también contamos con la guía de buenas prácticas y los paquetes instruccionales que creo que se van a poner mucho más vigentes en el campo de la seguridad del paciente dada su importancia en la construcción de buenas prácticas que lleven a la excelencia clínica y con todo el marco que se está abriendo de atención primaria en salud pues las buenas prácticas en todo lo que es salud pública salud preventiva, promocional adquiere una gran importancia. Entonces, avancemos en poder revisar de estos resultados. Miremos cómo dentro de este modelo o sistema obligatorio de garantía de la calidad, desde el piso con su habilitación haciendo uso del componente de auditoría para el mejoramiento que nos lleve a la acreditación. Hoy contamos con 24 IPS acreditadas y ya lo decía la señora ministra en la inauguración que son muy pocas y que hay que aumentar y que hacer énfasis en la acreditación de IPS de la baja complejidad. Con también los sistemas de indicadores de información para la calidad pero todo permeado a través de la seguridad de pacientes. Herramientas es lo que ha venido construyendo el país para ustedes, para los actores de salud. Herramientas que hoy siguen estando disponibles en la página del ministerio www.minsalud.gov.co en el observatorio de calidad de salud a través del centro de seguridad del paciente. En este centro de seguridad, en herramientas de seguridad van a encontrar ayudas técnicas como las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo implementar un programa de seguridad del paciente? ¿Con qué ayudas cuentan? Con los lineamientos de política. Es el libro verde que presentamos pero si no lo tienen lo pueden bajar en versión PDF a través de ese centro de seguridad de pacientes. También encuentran la guía técnica de buenas prácticas de seguridad. Ahí está. Esta es una guía que se expidió en marzo del año 2010 y que se va a volver una herramienta de consulta permanente. Pero también encuentran 21 paquetes instruccionales que les facilitan la implementación de estas 30 buenas prácticas recomendadas en la guía. Así que estos paquetes les traen el cómo lograr, cómo operativizar estas recomendaciones que trae la guía. Pero también pueden encontrar la multimedia de seguridad del paciente. Esto es todo el material de experiencias exitosas y videos que les pueden ayudar en multiplicar la información de los usuarios. En cierto momento fueron repartidas a través de CDs, de memorias, USB, pero los que no la tienen allí, en este centro de seguridad del paciente, pueden bajar. Pero también hay herramientas para el reporte y el análisis de evento adverso. Ahí mismo, en el centro de seguridad del paciente. Y encuentran los instrumentos para el reporte institucional de evento adverso. Ayer los que se graduaron del taller tuvieron el software con el software para poderlo instalar y poder aprovecharse para impulsar el reporte de los eventos adversos. Quienes no lo tienen, a través de este observatorio de calidad, pueden acceder para poder bajar ese reporte. Este es un reporte que, como les decía, es una asociación colaborativa con la Organización Panamericana de la Salud que favorece el reporte, no físico, sino en línea para que lo puedan instalar en sus instituciones. También van a encontrar allí las alertas de seguridad que en el país es el llamado de atención para enfocar esfuerzos y reducir eventos como, por ejemplo, los que se nos presentaron con la emergencia invernal. Hoy van a encontrar la alerta por el aumento en la mortalidad materna. Así que esa es una buena vía para que ustedes estén al tanto y al día de lo que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha venido trabajando para mejorar situaciones puntuales. Lo encuentran en el link de alertas de seguridad. Pero también encuentran para que ustedes, los interesados en proyectos de investigación encuentran los instrumentos de tamizaje que fueron utilizados en el proyecto IDEAS. Hoy se adelantan estudios de prevalencia en eventos adversos. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá está adelantando uno para conocer la prevalencia de eventos adversos en la baja complejidad y están utilizando instrumentos que fueron utilizados en el proyecto IDEAS. ¿Qué herramientas tenemos para el fomento de la cultura justa de la seguridad? Está disponible para ustedes la encuesta de clima de seguridad del paciente. Esta es una herramienta poderosa para poder establecer una línea de base de cómo percibe su organización la seguridad del paciente en sus servicios. Es decir, es la pregunta técnica que uno haría a cada uno de sus colaboradores de si traerían a un familiar a esa institución para que fuera atendido. Así que esta encuesta de clima les da o una línea de base o les ayuda a monitorear qué avances han tenido en que sus colaboradores cada vez perciban más segura su institución. Algunos nos han preguntado que cómo se tabula, que lo han podido bajar, pero les digo que todo lo encuentran allí junto con la encuesta viene la forma en que esa encuesta debe ser tabulada. Y traen, encuentran en este centro de seguridad material para fortalecer las rondas de seguridad. Recuerden que las rondas de seguridad son una herramienta para fortalecer cultura de seguridad desde la alta gerencia. Y encuentran también material para fortalecer las sesiones breves de seguridad en el paciente estas dos recomendadas por la literatura mundial en el fortalecimiento de la cultura. Y una herramienta muy importante es la implementación de la herramienta de higiene de manos. Hoy, con la campaña que ayer se empezó a motivar y a estimular su participación de adiós bacteremias, pues la higiene de manos es protagónica para ello. Y no solamente para lo que tiene que ver con la inserción de catéter venoso central, infección de herida quirúrgica, sino para todos sus procesos. Aquí ustedes van a encontrar los enlaces respectivos para conocer la estrategia multimodal de lavado de manos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Así que queremos que tenga mucha más utilización de parte de ustedes como actores principales en la seguridad de pacientes. Muy bien, pero también está, quiero enfatizar un poco más la guía técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente porque ellas conducen a que los prestadores tengan mejores herramientas para hacer más seguros los servicios de salud. Menores eventos adversos, menores incidentes llevan mejores resultados en la atención y hoy el enfoque del mejoramiento continuo de los prestadores de servicios de salud tiene que tener el enfoque en la excelencia clínica, tienen que verse en mejores resultados de la salud de nuestros colombianos. servicios esta guía fue una guía de un gran consenso como ustedes ven allí 291 profesionales de 111 instituciones y de 44 ciudades del país aportaron en la construcción de esta guía de buenas prácticas que finalmente fue adoptada por el consejo técnico de la unidad sectorial de normalización en marzo de 2010. Esta es una guía que tiene como propósito brindar recomendaciones técnicas para operativizar la implementación y práctica de buenas prácticas en seguridad del paciente que tienen respaldo en la literatura médica y que son reconocidas exitosas en diferentes países. Y estas guías de buenas prácticas son aplicables a prestadores hospitalarios pero también ambulatorios independientes y a las mismas entidades administradoras de planes de beneficios. Yo creo que ahí todos se ven retratados como usuarios importantes de esas buenas prácticas. Y encuentran ustedes en esta guía 30 buenas prácticas para cuatro grandes categorías. Buenas prácticas para obtener procesos institucionales seguros. Es decir, estas buenas prácticas son transversales. Aplican a toda la entidad pero también encuentran un grueso de buenas prácticas para obtener procesos asistenciales seguros. otras buenas prácticas para incentivar la mejor actuación de los profesionales y otras en donde involucramos a los pacientes y sus familias en la seguridad. Aquí es muy importante el papel que juegan los propios usuarios y la familia en el autocuidado. Parte de lo que verán ahora en el conversatorio de humanización es como se les ha dado participación muy activa a la comunidad a las familias a los mismos usuarios en mejoramiento de los procesos. Hoy esta guía promulgada en marzo de 2010 tiene el carácter de voluntario son recomendaciones hoy voluntarias. pero ustedes saben que estamos adelantando esa modificación de los componentes del decreto 10-11 y muy pronto esto que hoy es voluntario no lo será más y esto es un adelanto que hoy quiero mostrarles dentro de este panorama de la seguridad de pacientes ya me referiré más a fondo en el tema. De esas 30 buenas prácticas de la guía hay 21 paquetes instruccionales que les facilitan el paso a paso para que ustedes puedan aplicar operativizar esas buenas prácticas de seguridad del paciente queremos que utilicen mucho más estos que son los paquetes instruccionales este es un pantallazo del centro de seguridad del paciente en el link de paquetes instruccionales en donde ustedes pueden ver no más verán hoy que son 21 esos paquetes instruccionales de los cuales pueden hoy beneficiarse entonces 30 buenas prácticas con 21 paquetes instruccionales 4 dirigidos a los procesos institucionales o transversales y 17 dirigidos a esos procesos misionales o de prestación de servicios y es toda una sumatoria de las buenas prácticas que involucran a los usuarios a los profesionales los transversales o institucionales más las buenas prácticas para los mismos servicios asistenciales una sumatoria que nos lleva a tener mejores prácticas y ese es un panorama general no lo traigo para que lo lean sino para que miren que en ese observatorio de calidad lo que tiene son herramientas herramientas no sólo para la seguridad del paciente sino tienen para cultura de calidad para gestión de la tecnología para medicina y gestión para mejora de la eficiencia para el sistema de información para la calidad estas son las que encuentran en el centro de seguridad del paciente las otras las encuentran en los otros centros que están allí en el observatorio de calidad que bueno que quienes están preparando para la acreditación por ejemplo hagan uso de esas buenas herramientas técnicas que fueron además construidas con una amplia análisis de la literatura mundial y con recopilar experiencias exitosas en otros países y volverlas a la versión colombiana para que las podamos aplicar aquí en Colombia entonces todo lo que encuentran allí en el observatorio de calidad son herramientas que fácilmente pudieran ser utilizadas por ustedes y también encuentran en este observatorio de calidad los diferentes libros que ha venido publicando el ministerio ayer me hacían algunas preguntas de dónde pueden bajar libros justamente allí en el observatorio de calidad en la parte superior van a encontrar un link que se llama canales al hacer click en canales se les abre dos opciones publicaciones o videos si le dan click en publicaciones pueden encontrar todos los libros los lineamientos de política la guía de buenas prácticas la guía de preparación para la acreditación las pautas de auditoría para el mejoramiento y todos los libros que han venido siendo publicados año tras año desde el ministerio y encuentran algo interesante también en la parte superior los nodos con los que hoy este observatorio de calidad de Colombia tiene nexos con observatorios de España de México de Argentina de Chile y pueden ustedes navegar a través también de esos observatorios de otros países miremos resultados del proyecto IDEAS que resultados tuvo para Colombia seguramente ustedes conocen los que ya habíamos trajinado mucho porque no teníamos más referentes que son los estudios norteamericanos europeos australianos etcétera y aquí están los resultados del proyecto IDEAS los cinco países y lo que resultó en Colombia miremoslo más claro en este cuadro cuál es la prevalencia es decir la existencia de eventos adversos en ese estudio puntual en esta época el promedio para los cinco países que participaron fue de 10.5% es decir de 100 egresos 10.5% egresaron con un evento adverso y en Colombia está un poquito más arriba que el promedio de los cinco países 13.1% esto quiere decir que no podemos ser ajenos a la gestión de los eventos adversos para prevenir que se sigan presentando y por qué no evitar su aparición si miramos la gravedad de los eventos adversos en el promedio de los cinco países que participaron en el proyecto IDEAS leves y moderados fueron 80.2% y graves 19.8% en Colombia no fueron tan graves 15.8% y leves y moderados fueron 84.3% pero miren que eran evitables más del 50% 58% eran evitables así que hay mucho por hacer en fortalecer lo que hemos venido haciendo no queremos que se queden en el reporte del indicador de la resolución 1446 que es eventos adversos gestionados la verdad es que eso de gestionados no se está aplicando muy bien porque no no se identifica muy bien hasta donde va la gestión del evento adverso y ya vamos a puntualizar un poco en ese tema incapacidad nuestros eventos adversos por lo menos lo que dio en el proyecto IBEA no son leves o ninguna incapacidad la mayoría 76.1% pero miren que si prolongaron la estancia en el promedio de los 5 países 16 días y en Colombia 13 días ¿cuánto valen 13 días de un paciente hospitalizado adicionales a lo que debería estar así que es contundente el estudio IBEA en decirnos que hay que trabajar y que Colombia no se escapa a este trabajo fuerte de todos ustedes en seguridad del paciente y también nos muestra que no estamos tan alejados de los resultados que otros estudios del país demostraron en el primer trimestre de este año se expidió el nuevo manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario han podido tener la ocasión de conocerlo de verlo bueno y quienes lo han podido ya repasar e incluso mirar a ver cómo lo implementan seguramente se pudieron dar cuenta que se ha dado un impulso muy importante a la seguridad del paciente se cambió incluso esta que es la ruta de atención del paciente y aparece este paso que no estaba antes antes venía de derechos pasaba acceso y ahora contamos con ese paso de seguridad del paciente porque el manual fortaleció los estándares dirigidos a la seguridad del paciente y este manual subió la exigencia en seguridad del paciente así que cuando ustedes se sientan ya listos y preparados para postularse a la acreditación deberán sentir también que son muy fuertes en la seguridad del paciente y esto involucra pues tener una política de seguridad ya consolidada una gestión del evento adverso que les haya resultado en la disminución de la frecuencia de sus eventos adversos y que hayan trabajado mucho por la gestión del riesgo en sus procesos institucionales y miren este les traigo la medición que se ha venido teniendo año a año desde el año 2009 de ese indicador que les comentaba es el indicador de gestión del evento adverso ese indicador mide en el numerador eventos adversos gestionados y en el denominador total de eventos adversos del periodo y año a año estaba muy alto con tendencia a subir pero desde el año los últimos dos mediciones del primer semestre y segundo semestre del año 2011 empezamos a ver que empezó a ajustarse no tanto a que se disminuyó la gestión sino que empezamos esa campaña de decirle que es un evento adverso gestionado porque es que algunos entendían que el evento adverso gestionado era solo el que se detecta el que lo reportaron a través de sus sistemas de reporte y ya lo sentían como gestionado y no la precisión que hemos venido haciendo con énfasis en el año 2011 es que gestionado es el evento adverso al que le hacen análisis de causa y luego de haberles hecho análisis de causa formulan plan de mejora y con esa formulación del plan de mejora podríamos estar hablando que eso es la gestión a futuro la gestión seguirá hacia que finalicen el plan de mejora pero hoy los queremos llevar a que hagan análisis de causa pero bien hecho y que gestionen o formulen el plan de mejora para que sí puedan contar en el numerador con que esos son los eventos gestionados no son los que reportan y eso hizo que se ajustara el reporte que esto nos acerca más a la realidad de Colombia avances y logros hemos trabajado entonces en la construcción de estructuras en la construcción de metodologías que hemos puesto a disposición de ustedes y que planteamientos tenemos que pueden esperar ustedes hacia donde virará la seguridad del paciente en Colombia pues hacia ir de la mano con lo que se trabaja en el fortalecimiento de la baja complejidad es cierto todo lo que ustedes han comentado en estos días de foro que hemos podido intercambiar muchos comentarios escucharles a ustedes sus sugerencias es cierto que tenemos que fortalecer servicios de baja complejidad seguros si lo fortalecemos seguramente vamos a favorecer que los niveles de mediana y alta complejidad también aumenten la seguridad en sus procesos hay que ampliar el uso de los paquetes instruccionales actuales y crear estos nuevos que hacen falta para fortalecer la baja complejidad el ministerio de salud y protección social seguirá articulando diferentes actores interesados en campañas de higiene de manos con lo que hemos encontrado de campañas motivadoras como la que se lanza ayer de adiós a la bacteremia cuenten con que el ministerio va a estar muy haciendo parte de estas iniciativas en la red de prevención de infecciones revisando guías que diferentes sociedades científicas han construido por ejemplo para prevención de las infecciones seguiremos apoyando las campañas para reducir la incidencia de eventos adversos los estudios que inicien en diferentes ciudades como el que hoy Bogotá adelanta y también las diferentes alianzas por la seguridad del paciente formalmente Colombia cuenta ya con dos alianzas de seguridad del paciente la de Antioquia en Medellín y la de Bogotá así que veo secretarios de salud aquí veo gerentes que bueno que ustedes empiecen a trabajar en esto en estas alianzas de pacientes por la seguridad de pacientes y esto era lo que les quería decir estamos trabajando para que al menos 13 buenas prácticas atención queden obligatorias en el sistema único de habilitación no puede seguir siendo que la seguridad del paciente sea solo para las entidades acreditadas y si bien hoy esto no está formalmente establecido si es el trabajo que estamos adelantando para que estas 13 buenas prácticas que presentaré se vuelvan como requisito obligatorio en los prestadores de servicios de salud y también se hagan exigibles desde los mismos aseguradores por ejemplo la que tiene que ver con el programa básico con tener el programa con monitorizarlo pero esta con prevenir las infecciones tendrá que ser obligatorio que en todas las IPS fortalezcan en el lavado y la higiene de manos mejorar la utilización de medicamentos reducción de frecuencia de caídas la seguridad en los procedimientos quirúrgicos la prevención de úlceras por decúbito la correcta identificación de los usuarios las complicaciones relacionadas con la transfusión sanguínea la atención de enfermos mentales la atención segura del binomio madre hijo y el mejoramiento de la comunicación entre los equipos de salud y lo que tiene que ver con el procedimiento de consentimiento informado así que es bueno que vayan bajando estas buenas prácticas todas tienen paquete instruccional así que antes de que nos coja ya la resolución de habilitación vayan ustedes mirando estas buenas prácticas obviamente eso se acompañará de una capacitación amplia para que volvamos a tener la guía técnica de aplicación de estas buenas prácticas como les decía se va a fortalecer todo el trabajo de seguridad en la baja complejidad y esto hará que se ajuste esta política estos lineamientos de política con énfasis en esta baja complejidad está disponibilidad a disposición de ustedes el observatorio de calidad en donde encuentran además indicadores de seguridad del paciente en este sistema de calidad y tal como les he venido diciendo apoyaremos todas las campañas y las iniciativas nacionales e internacionales y los proyectos colaborativos para seguir avanzando en la seguridad del paciente la noticia entonces no es que ocurren eventos adversos en nuestras instituciones como lo planteó el proyecto IBEAS si ocurren en Colombia la noticia es que diariamente miles de profesionales de la salud de pacientes instituciones de salud así como sistemas de salud en América Latina dedican importantísimos esfuerzos para lograr que la atención que se brinda a los pacientes sea más segura y que ya se empiezan a ver los frutos tangibles y medibles de estos esfuerzos así que esperamos que todo lo que han venido aprendiendo reforzando en estos días de encuentro técnico amistoso lo lleven a sus instituciones y esperemos de ustedes ser actores principales en la seguridad del paciente muchas gracias